Ahora sí, pasemos al grueso de la clase, por favor. Doctor, ¿cuál es el grueso de la clase? Dificultad respiratoria en el recién nacido. ¿Ok? Es lo que más viene de los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Doctores, antes de comenzar la dificultad respiratoria, o las causas de dificultad respiratoria, primero tienes que identificar cómo yo mido la gravedad de la dificultad respiratoria. Chicos, pecado capital. ¿Ya? Ahora, sería un insulto que vayas a tu examen sin saber, Silverman, Anderson, por favor. Mejor ni vayas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Quédate dormido. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no vayan. Disculpe, disculpe. Apréndanse, por favor. Apréndanse, Silverman, Anderson, no vayan. Y es fácil, chicos. Muy fácil. Miren, te lo voy a simplificar de la siguiente manera. ¿No? Ya hicimos estas simplificaciones. Mira. De arriba para abajo. Mira acá. Mírame acá. Mírame acá, por favor. De arriba para abajo. Así te vas a acordar. Ahora, aleteo, mira cómo bajo. Aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disbalance tóraco abdominal. Mírame acá, por favor. ¿Ya? Aleteo, quejido, tiraje, retracción sifoidea y disbalance tóraco abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿por qué hace eso? Porque ya me han dicho. Doctor, yo me acordé en el examen. Yo lo vi ahí arriba. Yo no me acordé. Ya. Si sirve, bacán. Yo no tengo ningún problema. Todo vale, chicos. Ahí está. Aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disbalance tóraco abdominal. Te vas a acordar, por favor, así ya. De arriba para abajo. Y como el AFGAR, le das el mismo puntaje. Cero, uno y dos. Igual que AFGAR. ¿Ok? Doctor, ¿qué me voy a acordar de esas quince variantes? No, es fácil. Las cuatro primeras, las cuatro primeras, doctores, lo puedes englobar. Fácil. Vas a poner cero puntos a todas estas de acá. Lo mismo. Cuando te digan, ausente. No está. No hay aleteo, no hay tejido, no hay tiraje, no hay retracción. Cero a todos. ¿Ya? Cero puntos. Doctor, uno, igualito, engloba esto de acá. Igualito, chicos. Englóbalo. Un punto. ¿Cuándo es un punto? Cuando esté presente. ¿Ya? Presente. Cuando esté presente. O te puede decir, más o menos. Y leve. Presente, pero leve. O sea, hay aleteo, hay quejido, hay tiraje, hay retracción, pero es leve, más o menos, poquito. Hay una excepción. Acá hay una excepción. Un asterisco acá, chicos. Para lo que es quejido. También va a valer un punto cuando te digan, audible con estetoscopio. Audible con estetoscopio. Ten cuidado, eso también vale un punto. Doctor, dos puntos. Igual, engloba estos de acá. Y vas a decir que tiene dos puntos cuando está presente. Presente, pero marcado, severo. Marcado, severo. Marcado aleteo. Marcado quejido. Marcado tiraje. Marcada retracción. Severo. Intenso. Hay otra excepción también. Acá. Audible sin estetoscopio. El quejido. A una cuadra lo estás escuchando. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Por favor, cero, uno, dos puntos. Fácil. Doctor, para la disociación, ahí sí es diferente un poquito. Cero puntos cuando la respiración es sincrónica. Doctor, ¿cómo es una respiración sincrónica en un recién nacido? Cuando respira de la siguiente manera. Expande tanto tórax como abdomen a la vez. Los dos a la vez. Esto es una respiración sincrónica en un recién nacido normal. Mira, expande tanto tórax como abdomen. Doctor, ¿cuándo es un punto, doctor? Cuando expande abdomen, expande tórax, pero ya entre los dos comienza a aparecer una depresión. Pero igual está expandiendo los dos. Pero ya se ve una depresión entre los dos. Ese es un punto. Doctor, dos puntos. Ese es el verdadero disbalance o bamboleo. En la cual expande abdomen, pero deprime tórax. Es el bravo esa respiración. Expande abdomen, pero deprime tórax. Hay dos puntos. El famoso disociación tórax-abdominal es la verdadera disociación tórax-abdominal. O el bamboleo, ¿ya? Muy bien, doctor. Según lo que tú calcules, pues te va a dar una sumatoria, un puntaje. El puntaje que te salga, doctor, es igualito. Utiliza los mismos límites que en Apgar. ¿Cuándo era Apgar adecuado, chicos? 7, 8, 9, 10. ¿Cuándo era depresión moderada? 4, 5, 6. Y severa, 1, 2, 3. Ya, acá los mismos límites. Pero al revés la gravedad. 1, 3, leve. 4, 6, moderado. Y 7, 10, severo. ¿Ya, chicos? Logrado dificultad respiratoria, según Silverman. Anderson, por favor, tienes que aprenderlo si no lo sabes. Pecado capital, ¿ah? Por favor. Muy bien. Ahora sí vayamos a las causas de dificultad respiratoria en el recién nacido. Chicos, vamos a ver tres causas. Vamos a ver membrana y alina. Vamos a ver taquimia y vamos a ver salam. Pero claro, obvio, no son las únicas causas de dificultad respiratoria en un recién nacido. Hay un montón. Por favor, apunta a otras causas. 1, displasia broncopulmonar. Es otra causa. Displasia broncopulmonar. Luego te voy a hablar más de este. Displasia broncopulmonar. Otro, doctor. Hernia diafragmática. Lo viste en cirugía, ¿no? ¿Cuál es el tipo más frecuente? Postero. ¿Derecha? ¿Derecha? Izquierda. ¿Cómo llamada también? Boschdalek, ¿no? Boschdalek, famoso Boschdalek. Que va con abdomen excavado, ruidos cirueros en tórax, ¿no? Muy bien. Otra causa, doctor. Dificultad respiratoria. Neumotórax. Y siempre que han querido que tú marques neumotórax, porque ha venido cada rato, ¿ah? Siempre que han querido que tú marques neumotórax como la clave, te han puesto que recibió ventilación, que recibió RCP. ¿Estamos de acuerdo? Paciente recién nacido, que recibió ventilación a presión positiva, BPP, o recibió RCP natal. Ahorita, viene con gran dificultad respiratoria. Ah, ya. Neumotórax. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Neumotórax, o ponle ahí al costado, neumomediastino también. O si quieres, entre paréntesis, ponle ahí. Síndrome de fuga de aire. Ahí está. Suena mejor eso. Neumotórax, neumomediastino, o entre paréntesis, síndrome de fuga de aire. ¿Ok? Muy bien. Son algunas otras causas también, pues, de dificultad respiratoria, chicos, en un recién nacido. ¿Ya? Listo. Comencemos con la que más pregunto. Membrana y alina, taquimia y salán. Chicos, para esto, pues, hay una simple manera. No es un esquema muy grave. Solamente me di cuenta de algo, otros. Miren, para marcar pregunta, para marcar clave. Si te dicen un recién nacido con dificultad respiratoria, te van a decir, pues, ¿no? Recién nacido que tiene aleteo, quejido, tiraje, lo que tú quieras. Tres líneas, cuatro líneas de pregunta para que te floreen que está con dificultad respiratoria. Solamente pregúntate qué edad gestacional tiene. Nada más. Con eso sale la clave, chicos. Más del 90% de preguntas, hasta, por decir, hasta el 95%, se responden sabiendo nada más la edad gestacional. Listo. Doctor, ¿qué edad gestacional tiene? Tienes tres opciones. Menos de 34 semanas marca, eso es membrana y alina. Si tiene 34 a 41, 6 séptimas marca, eso es taquimia transitoria de recién nacido. Mayor, igual a 42 semanas, eso es salam, el famoso salam. Síndrome de aspiración de líquido amnético meconial. Claro, este es para fines de examen. ¿Acaso uno de 41 semanas no podrá ser un salam también? Claro que sí, también puede ser un salam. Pero si solamente te quieres guiar de edad gestacional, por favor guíate de estos límites. Guíate de estos parámetros. Fácil, chicos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, comencemos con membrana y alina. ¿Qué te parece? Vamos. En cada uno de ellos vamos a ver definición, sinónimo, etc. Fisiopatología y etiología. Doctor, es en membrana y alina también llamado síndrome de estrés respiratorio, también llamado síndrome de estrés respiratorio tipo 1, o también llamado idiopático. Doctor, ¿tipo 1? Si hay un tipo 1, ¿habrá un tipo 2? Pues doctor, sí. ¿Quién es el tipo 2? Taquimia transitoria de recién nacido es el tipo 2. ¿Ya? Doctor, este dato epidemiológico es la segunda causa más frecuente de dificultad respiratoria en un recién nacido. Doctor, si está la segunda, ¿quién es la primera? Taquimia transitoria de recién nacido. La causa más frecuente de dificultad respiratoria en recién nacidos. Taquimia. Obvio o no, a menor edad gestacional, mayor el riesgo y la gravedad de membrana y alina. Doctor, ahora sí, este último guión, este último punto, es la definición de membrana y alina. ¿Cómo se defiende una membrana y alina? Chicos, es una telectasia pulmonar progresiva. ¿Por o debido a qué, doctor? El déficit del famoso surfactante. Esa es la etiología, esa es la razón, la poca cantidad de surfactante. Así que, como vamos a hablar del surfactante, chicos, o lo hemos mencionado, hablemos un poco más de esta. ¿Qué te parece? Chicos, pregunta de examen. ¿Quién se encarga de producir el surfactante? Neumocitotipo 2. ¿De qué semana, en qué semana arranca la producción surfactante? Pregunta de examen, así vino, 20 a 24 semanas. Y se dice que hay una cantidad adecuada, ¿en qué semana? No máxima, adecuada. 34 semanas. Ah, doctor, por eso puso como límite 34. Claro que sí, esa es la razón. Muy bien, ahí está. 20 a 24, a 34 semanas, el momento máximo. Chicos, hablemos más sobre surfactante. Este surfactante, doctores, ¿cuál es su función? ¿Qué hace el surfactante, chicos? ¿Cuál es su función? Disminuye la tensión superficial. Esa es la función del surfactante. Evita el colapso pulmonar. Oiga, doctor, pregunta. ¿Y cuál es el componente más de mayor cantidad y a la vez el más importante del surfactante? ¿Te acuerdas? Dipalmitoil, fosfatidil, colínico. Dipalmitoil, fosfatidil, colina. Es el componente más frecuente, bueno, más de mayor cantidad y el más importante. Porque es gracias a este componente en que, verdad, le da, pues, la función de disminuir la tensión superficial. Dipalmitoil, fosfatidil, colina. ¿Ya? Muy bien, ahí está. El famoso surfactante, chicos. No se olviden, por favor. ¿Ya? Muy bien. Antes de hablar de la fisiopatología, veamos los factores de riesgo, chicos. Miren, edad gestacional menores de 34 semanas, obvio, lo hemos dicho. César es sin trabajo de parto. Antecedente de membrana y alina, o sea, obviamente de un hermano. Asfixia prenatal o sepsis. Hemorragia materna. Así como dices, hemorragia materna, también hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Hijo de madre, por favor, resalta esto. Amarillo, patito, florcita, no sé, ponle algo ahí. Mamá diabética. Si te digo mamá diabética, piensa en membrana y alina. En cambio, si te digo mamá hipertensa, preeclampsia, ¿qué vas a pensar? Yalina, taquimia o salam. Salam. Pregunta de examen. ¿Correcto? Salam. Erictroblastosis fetal también con hidrops. Segundo gemelar. Y miren, varones, estamos fregados. Sexo masculino. Factor de riesgo. ¿Ya? No se olviden, por favor, los factores de riesgo. Es importante en dificultad respiratoria, ¿sabes? Por ejemplo, la membrana y alina. Es importante los factores de riesgo, por favor. ¿Ya? Doctor, ¿y qué factores disminuyen el riesgo? Chicos, para que tu pulmón madure, ¿necesita corticoides o no? ¿Necesita cortisol o no? ¿Y cómo vas a producir cortisol? Con el estrés, doctor. Entonces, los factores estresantes te llevan, pues, chicos, a que tú produzcas cortisol. De esa manera, madure más rápido ese pulmón. Y de esa manera, disminuye el riesgo de su membrana y alina. Por lo tanto, recuerda, chicos, ¿cuáles son los factores estresantes? ¿Qué te estresa? Sexo femenino. Ahí está. Ahí está. ¿Qué crees que haga? Mira. ¿Qué más? RPM mayor de 28 semanas. Toxemias. Infarto placentario. Hipertiroidismo. Toxicómana. La madre. RCU. ¿Correcto, chicos? Factores estresantes. Así acuerden, por favor. ¿Ya? Muy bien. Fisiopatología. Doctor, ¿cómo comienza todo esto? Comienza con la poca cantidad surfactante que hay. ¿Correcto? Como nació temprano, hay poca cantidad. Eso, chicos, va a ser, pues, que no cumpla su función. Es decir, aumente la tensión superficial. ¿No? No va a cumplir su función. Por lo tanto, ¿qué te lleva eso, doctores? A que colapse el pulmón. Eso se llama atelectasia. Y también la capacidad residual. Chicos, ¿se acuerdan? ¿Ya llevó a neumología? Todavía. ¿Sí? Bacán. En neumología habrás visto seguramente la espirometría. Y en espirometría hay, pues, chicos, volumen tidal o volumen corriente, que en adulto es más o menos de 500 cc. Volumen de reserva expiratoria y volumen de reserva expiratoria. Y abajo hay un volumen que nunca lo mueves. ¿Cuál es? Volumen residual. Que no se puede medir por espirometría, ¿no? Sino por pletismografía. Muy bien, doctor. La pregunta es, este volumen residual, pregunta, chicos, ¿cuándo lo llenaste? Ahorita ya no lo puedes sacar, ¿ah? Pero, ¿cuándo lo llenas? ¿O cuándo lo llenaste tu volumen residual? En el nacimiento. En tu primera ventilación. Ahí llenaste tu volumen residual. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, doctores. ¿Qué pasaría si al momento de nacer estás cerrado, colapsado ese pulmón? No vas a poder llenar, pues, el volumen residual. Por eso tu capacidad residual está baja. Doctor, ¿qué son capacidades? Sumatoria de dos o más volúmenes. Entonces, tu capacidad residual acá está baja. Muy bien, doctor. ¿Qué genera eso, chicos? Chicos, miren. En fisiología de neumo, tú has visto que para que se dé un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Acá está tu alveolo y acá está tu capilar. Muy bien, tiene que haber un adecuado juego entre la ventilación y la circulación o perfusión. ¿Sí o no? Para que se dé un adecuado intercambio a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chicos, si acá está colapsado arriba, dime, ¿va a tener una adecuada ventilación? No. Por lo tanto, no va a haber un buen intercambio gaseoso. Por lo tanto, chicos, la sangre va a pasar directamente. Es como si estuviera bypaseando el alveolo. O sea, está haciendo un cortocircuito. O sea, está haciendo un shunt. Está haciendo una alteración en la relación B-Q. Ahí está, pues. Alteración en la relación B-Q. Un tipo de shunt. Que es uno de los tipos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. ¿Te acuerdas que hay cinco tipos? Muy bien, ahí está un tipo. Tipo shunt. Solo viste en neumología. Doctor, ¿eso qué te lleva? Obvio, doctor, si no entra aire, no ventila, pucha, no me voy a oxigenar. Hipoxemia. Pero ponle ahí. Hipoxemia marcada. Severa. Y así como hace hipoxemia marcada, también hace hipercapnia. CO2 recontraelevado. Muy elevado. Hipercapnia marcada. También ponle ahí. Resáltalo. Por lo tanto, hace acidosis. Chicos, los dos tipos, ¿ah? Tanto metabólica como respiratoria. Los dos te hacen. Metabólica y respiratoria. Y eso que te lleva, mira, te lleva a vasoconstricción pulmonar. O sea, mira, estaba alterado arriba. Alteraba la relación BQ porque se colapsa acá, no pasa aire, no ventila. Se altera la relación BQ. Muy bien. Pero ahora, en consecuencia de todo lo que está pasando, también los vasopulmonares, también los vasopulmonares acá, se colapsan. Vasoconstricción. Doctor, la relación BQ se va a alterar peor todavía. Porque ahora se altera la perfusión. Voy a regresar por acá, mira la flechita. Mayor alteración en la relación BQ por la vasoconstricción pulmonar. Además, eso también, ¿qué genera? Menor cantidad de surfactante. Baja la producción surfactante. Peor todavía. Además, hasta ahorita, chicos, hasta ahorita estoy hablando de la ventilación, nada más. ¿Cómo se oxigena? ¿Cómo se mal oxigena, mejor dicho? Doctor, pero esta tensión, ese colapso, además, recuérdalo así, por favor, inflama el pulmón. O sea, en membrana y alina, ese colapso no solamente evita que se ventile bien, sino que también, chicos, por favor, acuérdate, es un proceso inflamatorio. ¿Cómo es un proceso inflamatorio? ¿Qué hace con el pulmón? Lo edematiza. Y ahí viene, por el gran proceso inflamatorio también, ¿qué viene, chicos? El componente yalino. Así como cuando viste en neumología, síndrome de terraspiratorio del adulto, el famoso ARTS, ¿se acuerdan? Ya, igualito acá. También el componente inflamatorio, hay edema. Se edematiza el pulmón. Eso también, acá la hipoxemia, aumenta la permeabilidad vascular. Si aumenta la permeabilidad vascular, se extravasa más leucocitos, se extravasa más agua, mayor edema, mayor membrana y alina, mayor componente inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, por otro lado, viene la clínica, ¿no? Por esto disminuye la complance pulmonar y viene toda la clínica por la membrana y alina. Chicos, entonces, por favor, membrana y alina para ti no solamente es problema en la ventilación, por el colapso, sino también que este colapso pulmonar genera componente inflamatorio. Por lo tanto, edematiza el pulmón. Cuando veamos taquipnea, también es un edema pulmonar, solamente que es diferente. El edema de taquipnea es porque hay sobrecarga, o bueno, hay mayor cantidad de líquido pulmonar. Sígueme, por favor. Hay mayor líquido pulmonar, por eso hay edema pulmonar. En cambio, acá, en membrana y alina, hay edema pulmonar, pero por el colapso, por el proceso inflamatorio. Mira qué diferente es. Los dos hacen edema, pero esta membrana y alina por componente inflamatorio. Este, porque quedó más líquido pulmonar del que debió quedar. ¿Ya chicos? ¿Se entendió? Chicos, al fondo, ¿estamos bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Espero que sí. Ya, muy bien. Listo, vayamos a la clínica, doctores. Entonces, chicos, en la clínica, dos palabras clave importantísimas, por favor. Dos palabras clave. Esto, resáltalo. Precoz y severo. Resalta, por favor, eso. La clínica en membrana y alina es de inicio temprano, precoz, pero intenso, severo. Score de Silverman Anderson de 9, de 10, de 8, severo, chicos. ¿Ya? Muy bien, doctor. ¿Qué más? Obviamente, el aspecto prematuro, ¿no? Chicos, y hay una evolución natural. Hay una evolución natural en una membrana y alina. ¿Cómo así, doctor? Miren, pongamos acá una línea del tiempo. ¿Ya? Digamos que acá nace el bebé, acá nace, y tiene membrana y alina. Ese componente, o esa dificultad respiratoria por membrana y alina, comienza precoz y severo. Miren cómo avanza, miren cómo progresa. Intensamente. Gran dificultad respiratoria, rápidamente, desde inicio. Pero llegará un momento en que llega a su pico máximo, a partir del cual comienza a bajar, comienza a ceder, hasta que desaparezca. No has hecho nada, no le has ayudado, no le has dado su factante. Chicos, esta es la evolución natural de una membrana y alina. Solito, empeora, empeora, empeora. Se agrave, gran dificultad respiratoria se agrava. Y llega un momento en que, solito, comienza a recuperarse. ¿Qué, doctor? ¿Por qué se recupera? Porque el bebé solo ya comienza a producir su propio surfactante, endógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y solito se va a comenzar a abrir. Esa es la evolución natural de una membrana y alina. Tú no tienes que hacer nada. Solito se va a recuperar, mira. ¿Ya? Doctor, ¿cuándo ocurre este máximo nivel? A las 48 a 72 horas. Segundo a tercer día. Mira, es la fase de empeoramiento, agravamiento. Mira cómo va empeorándose. A partir del cual, mira cómo se de la clínica. Esta es la fase de recuperación. Solito se está recuperando. Si tú no le haces nada. Te pregunto, entonces, mira. La fase más grave, esta de acá. Los primeros dos a tres días, lo más grave. Y esta es la fase de recuperación. Te pregunto, ¿en qué momento crees que fallece, entonces? ¿En la fase de recuperación o en la fase de agravamiento, de empeoramiento? ¿En la fase grave o de recuperación? Dime, por favor. En la fase de recuperación. Aunque te parezca extraño. Doctor, ¿por qué? Si acá se está agravando. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Claro, puede fallecer acá, pero lo más probable es que fallezca en la fase de recuperación. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Nació colapsado, sí o no? Mira, nació colapsado. Muy bien. Conforme pasen los días, pasará a la fase de agravamiento, de empeoramiento. Y ahora viene la fase de recuperación. Decir que ya entró en la fase de recuperación significa que estos bronquios o estos alveolos se están abriendo. Porque ya está produciendo su propio surfactante. Se está abriendo. Doctor, y mira, mira. Y en ese poquito que se comienza a abrir, por ahí pasa un ventarrón. Pasa rápido el aire, bien fuerte. Rápido, veloz. Comienza. Ni bien se abre un poquito, pasa el aire. Pasa rápido. Y como pasa rápido, va hacia el alveolo y lo choca. Lo golpea. ¿Y qué puede generar el alveolo? Ruptura. Lo puede romper. ¿Y qué hace? Síndrome de fuga de aire. Neumotórax, neumomediastino. Y por eso, fallece el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, progresa hasta las 48, 72 horas. Y resuelve a la semana más o menos. A los 7 días, solito, ¿ah? Sin que tú le ayudes. Solito recupera. Claro, puede fallecer o fallece generalmente entre el día 2 y día 7. ¿Por qué? Por el síndrome de fuga de aire. Ya te he explicado por qué. Como comienza a abrirse recién, pasa un ventarrón de aire, golpea al alveolo y lo rompe. ¿Ya? Ahí está, chicos. ¿Ya? Bacán. Claro, nosotros para evitar esto, es pues que iniciamos tratamiento rápidamente. Para evitar justamente esto. ¿Ya? Bueno, otras cosas, movilio circular disminuido, obviamente porque está colapsado todo. Palidez, pulso periférico disminuidos, flujo urinario bajo y edema periférico. ¿Ya? También puede haber todo ese clínico. Muy bien, vamos. Ahora, doctores. Pregunta. Ah, mejor dicho, datito. Todo recién nacido, todo, incluyendo membrana y alina, todo recién nacido con dificultad respiratoria, se ganó su placa de tórax. Todo recién nacido, incluyendo membrana y alina, se ganó su radiografía de tórax. Ahí está. Ahora, en esta radiografía de tórax, chicos, ¿no? Un patita llamado Edwards vino, voy a crear mi score radiográfico de Edwards. Bacán. Dijo que había, pues chicos, cinco scores. Cinco tipos de planas. Sería, pues, una pregunta de recontranivel. Eso, ¿ya? Una pregunta de recontranivel, si te viene la pregunta de eso. ¿Ya, chicos? En la cual evalúa cuatro parámetros. La granulación, el broncograma aéreo, el borramiento o no de la silueta cardíaca y diafragmática y la aereación, cómo pasa el aire. ¿Correcto? Chicos, si viene esto, va a venir probablemente como yo te lo he puesto en pregunta de simulacro o en el pre-test. ¿Ok? Fácil. Uno, dos. Solamente va a estar alterado los primeros dos de acá. Es decir, va a haber granulación tenue. Visualiza fácil. Y acá broncograma aéreo periliar. Y acá envases. Esto está normal, 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 normal. Es decir, para que sea el score radiográfico de Edwards. Grado tres, cuatro, cinco. Ya tiene que haber borramiento. Y ya tiene que haber problemas en la aereación. A todo le das una leída, por favor. ¿Ya? Pero más o menos esto para que te acuerdes. Grado uno y dos del score radiográfico de Edwards. Solamente tiene granulación y broncograma aéreo. Nada más. En cambio, tres, cuatro, cinco. Ya tiene, además de eso, además de esto, ya tiene, chicos, problemas o borramiento de la silueta. Y problemas en la aereación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Y justo ahí está, ¿no, chicos? Mira, ahí está el uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Reconoces esta placa o no reconoces esta placa? ¿La has visto en la mañana o anoche o no? Sí. ¿Dónde, doctor? ¿En tu pretexto? Pues, la misma placa que he puesto. ¿Ok? Muy bien. No vaya a ser, sería bacán, sería bien, chévere que venga una pregunta de placa de tórax en examen simulacro. ¿Sería bacán, no? O tomografías. Sería excelente. ¿Ya? Doctor, usted ya pasó eso, pero sí. Muy bien, listo. Ahí está, chicos. Entonces, eso sería el correo gráfico de Eduard. Pero, por favor, quiero que te acuerdes los patrones de la placa de tórax en una membrana de alina. Apunta, por favor. Te pueden decir cuatro nombres o cinco nombres de esto. ¿Ya? Todo lo que ha venido. Vamos. Patrón en vidrio esmerilado, membrana de alina. Patrón reticular. Otro. Patrón retículo nodular, también te pueden decir. Otro. Patrón con broncograma aéreo más granulación. También lo pusieron así. Broncograma aéreo más granulación. ¿Ya? Mira. Vidrio esmerilado, reticular, retículo nodular. Broncograma aéreo más granulación. Y, por último, el escorra de gráfico 5 de Eduard. ¿Cómo se llama? Pulmón blanco. Pulmón blanco. ¿Ya, chicos? Muy bien. Te comento una pregunta que vino en recientado. Creo que fue el 2018. Si mal no recuerdo. Ya, el año pasado. Me parece que fue el año pasado, o el 2017. No recuerdo muy bien. Pero te comento cómo vino la pregunta. Y dime qué hubieras respondido tú, por favor. Mira. Pregunta, chicos. Tengo un paciente. Mira, así te decía. Nace por cesárea. Mira. Nace por cesárea. A término. Mira. Cesárea a término. Y viene con dificultad respiratoria no marcada, leve a moderada, que responde con oxígeno. Hasta ahí, ¿qué te parece? Chicos, por favor, dígame. ¿Qué te parece? Taquimia, ¿qué te parece? Taquimia, ¿sí o no? Y abajito, punto, te dice. Se le tomó regrafía de tórax y se evidencia granulación más broncograma aéreo. Punto. La gente leyó eso. Calambre cerebral. Ahora, ¿qué hago? Se quedaron más de un minuto ahí en esa pregunta. Porque hasta el punto, tú marcarías taquimia, ¿sí o no? Yo también. Pero pusieron eso. No sé si se habrán confundido el que hizo el examen, no lo sé. O no sé si lo hizo a propósito. Pero, ¿qué clave dio con Areme? Taquimia transitoria de recién nacido. Pero tenía placa de membrana y alina. De repente, el que hizo el examen dijo, no, esto tienen que ser semiólogos. ¿Qué es más importante? ¿Un examen o la clínica del paciente? La clínica siempre pesa. Probablemente en eso se basó. No sé si lo ha hecho a propósito basándose en eso. O no sé si se equivocó en el examen. Pero revísalo. Ha venido así tal cual. Y la clave fue taquimia transitoria de recién nacido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ten cuidado, por favor, cómo te viene. Si viene igualito, ya sabes qué marcar. ¿Ya? ¿Ok? Acuérdate, este es un entrenamiento. Pasemos al tratamiento, por favor, chicos. En tratamiento, vamos a poner acá primero, prevención. Tenemos que prevenir esto, chicos. La membrana de la hialina. ¿Cómo lo prevenimos, doctor? Simple. Puede utilizar corticoides. ¿Ya llevaste obstetricias o no? ¿Qué corticoides es utilizado, te recomendó Jaime? Beta-metasona y dexametasona. ¿Cuánto es la dosis de beta, chicos? ¿Seis? ¿Doce cada? ¿Veinticuatro por dos días? Es decir, dos dosis. ¿Y dexametasona? Seis cada doce por dos días. Es decir, cuatro dosis. Acuérdate, por favor. Corticoide. Chicos, y ahí aumenta tu nivel. El corticoide, con lo que te acabo de decir. A ver, a ver, si no te acuerdas, ya vi tu carita ya. Es dexametasona. Seis cada doce por dos días. Seis miligramos cada doce por dos días. Beta-metasona, doce miligramos cada veinticuatro horas por dos días. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora sí. Doctor, el corticoide no solamente te sirve para prevenir membrana de alina. Apunta, por favor. ¿Qué también previene el corticoide? Membrana de alina, obvio. Otro. Enterocolitis necrotizante. ¿Te previene necrotizante? Otro. Leucomalacia periventricular, también. Otro. Hemorragia intraventricular. Otro. Displasia broncopulmonar. O sea, esas cinco cosas, chicos, se puede prevenir con el corticoide. Displasia broncopulmonar, leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular, membrana de alina, enterocolitis necrotizante. Son algunas de las patologías que se puede prevenir con corticoide. No solamente es membrana de alina, por favor. ¿Ya? Muy bien. Otra prevención, pues, chicos, es evitar, pues, ¿no? Que nazca prematuro, pues, ¿no? Claro. En el teticio, ¿te acuerdas que has visto, este, dos conceptos, no? Lo que es trabajo de parto prematuro y la amenaza de trabajo de parto prematuro, ¿no? ¿Han visto eso, sí o no, chicos? La diferencia entre borramiento, entre dilatación. ¿Se acuerdan? Muy bien. Cuando ya entra en trabajo de parto, ya fuiste, pues, señor. Eso va a terminar en parto. No hay nada que hacer ahí. ¿Qué es lo que puedes hacer más cosas? En la amenaza de trabajo de parto. Y ahí es donde tú puedes frenar esto. ¿Cómo puedes frenar? Con tocolíticos. Chicos, ¿cuál es el mejor tocolítico? El tocolítico más específico, mejor dicho. El más específico, ¿cuál es, chicos? Uy. ¿Tocolítico más específico, cuál es, chicos? Pregunta a usted. Atosibán. ¿Por qué específico, doctor? Porque va directamente, pues, hacia los receptores de oxitocina. Claro, no es el mejor. ¿Cuál sería el mejor? Alguien que va contra la contracción. Alguien que va, tú sabes que las sarcómeras ahí necesitan de qué cosa? Calcio. Entonces, ¿qué va a ayudarte ahí? Alguien que bloquee la entrada de calcio. ¿Y quién es ese? Niferipino. Ese es otro, ¿no? Niferipino. También te dice, no, ayuda para la presión también. Sí, pues. Un calcio antagonista tipo dihidropiridínico. Niferipino. Que también te ayuda para la presión, obviamente. Ya, eso lo has visto en obstetricia, no te olvides. Muy bien. El otro es el manejo oxigenatorio-ventilatorio. Manejo oxigenatorio-ventilatorio. Muy bien. Chicos, acuérdense. Yo en la clase regular, en la primera vuelta, le dije, ¿cuántas fases había? Atento, rápido, rápido, por favor. Había tres fases, ¿no? ¿Cuál era? Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es aumentar simplemente la FIO2. La fase 2, la aumento de la FIO2. ¿Y qué más hago? Meto presión. Miren, chicos, atentos. Fase 1, solamente utilizo dispositivos que me aumenten la FIO2. Nada más. Fase 2 de la oxigenoterapia-ventiloterapia. Aumento la FIO2, pero también le agrego presión. ¿Quién tenemos ahí? CIPAP. ¿Le estoy poniendo ritmo? No le pongo ritmo. Solamente aumento la FIO2 y le doy presión. ¿Cuál es la condición para que yo utilice CIPAP? Que el chivolo respire. Que él ventile, que él le dé ritmo. Yo solamente le ayudo con el FIO2 y con la presión. Eso es gracias al CIPAP. ¿Qué puede ser? CIPAP puede ser intubado. Puede ser CIPAP con nasal, por ejemplo. Doctor, fase 3 de la oxigenoterapia-ventiloterapia. Fase 3, lo aumento la FIO2, le meto presión, pero además, ¿qué le agrego? Ritmo. ¿Hay quien tengo? Ventilación mecánica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pregunta, doctores. ¿Cuál vas a utilizar para membrana y alina? ¿Fase 1? Chicos, fase 2 o fase 3, mínimo. O sea, CIPAP o si no, ventilación mecánica. Es lo que yo voy a utilizar. Chicos, ¿entendió? ¿Sí? Muy bien. Listo. Fase 2 o fase 3 de la oxigenoterapia-ventiloterapia. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Ahí está. CIPAP. ¿No? Si no, ventilación mecánica. Y hay otra incluso, ¿no, chicos? A veces, cuando tú de repente has estado, has visto a tu paciente y de repente, no lo sé, has manejado un paciente con ventilación mecánica, de repente, o un paciente con, claro, en la UCI, con ventilación mecánica, ¿no? Y tú veías, ¿alguna vez habrás visto un pacientito que está tan grave, pues, tan grave, que por más que tengas tu ventilador mecánico a parámetros altísimos, no sé, pues, un PEP de 20, digamos, 27, es altísimo el PEP. Tu FIO2 100%, ya no sabes dónde más meter oxígeno. Y tu frecuencia respiratoria regular, el tiempo inspiratorio y expiratorio también elevado. O sea, todos los parámetros están tan elevados en tu ventilador mecánico. Y tu chivolo sigue desaturando. ¿Qué haces ahí? Y, aparte de interconsulta de San Pedro, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no te queda otra cosa. Si no tienes la opción en tu ventilador, pero, de bafo es lo único que te queda hacer. Pero lo que si puedes, puedes hacer, chicos, ahí, el famoso bafo. ¿Qué es el bafo? Ventilación de alta frecuencia oscilante. Es un tipo de, no es la convencional, es un tipo de ventilación mecánica. El bafo, ventilación de alta frecuencia oscilante. Bafo. Doctor, ¿cómo es el bafo? Lo que pasa es lo siguiente, miren. O sea, tan grave puede estar tu paciente con membrana y alina, que está todo colapsado, ¿sí o no? Mira, chicos, todo está colapsado. Como todo está colapsado, doctores, ¿no? Bien colapsado porque no hay sufactante. Mira, tú le metes el ventilador mecánico. Metes FIO2, la fase 3, pues, ¿no? Metes FIO2, metes presión y metes ritmo. Entonces, vienes acá, mira, mira, viene así. Viene así, abre. Pero luego, como tiene ritmo, va, expira. Pero mira qué pasa. Colapsa. Abre. Colapsa. Abre. Colapsa. Igual que nada. Por eso no mejora la saturación de oxígeno. Miren cómo está. Abre, colapsa. Abre, colapsa. Doctor, ¿entonces yo qué podría hacer ahí? Sigue desaturando, ¿ah? Lo que yo puedo hacer ahí, chicos, es meter presión de alta frecuencia oscilante. ¿Cómo es eso, doctor? Viene por acá, mete presión, abre y se queda ahí. Y ahí está. Ahí está. No permite que se vuelva a colapsar. Se llama ventilación de alta frecuencia oscilante. Para que nunca más se colapse eso. Claro. ¿Cuál crees que sea el riesgo de hacer eso? Neumo. Neumotórax. Ese es el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, doctor, puede ser que una de esas se rompa. ¿Y cómo está el chivolo, neonato? Ta, 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 temblando ahí todo el rato temblando, pobre bebito. Medio kilito temblando ahí. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ese es el bafo. Otra opción que también tienes, chicos, para la ventilación en pacientes con membrana de alina. ¿Ya? Otro. El manejo específico. Ahora sí. Sulfactante exógeno. Doctores, hay dos tipos de sulfactante exógeno. ¿Cuál? El natural y el sintético. Obviamente, ¿cuál es el más o el menos riesgoso o el más aceptado o el mejor? ¿Sintético o natural? Natural. El natural es mejor. Primer dato. Segundo dato. ¿Cuánto es la dosis de sulfactante, chicos? 100 a 150 miligramos por kilo por dosis. Más o menos. Más o menos. Esa es la dosis. 100 a 100. Claro, va a depender también de qué tipo de sulfactante. Lo que te diga la farmacéutica también depende de eso. Doctor, un sulfactante, por ahí siendo malos, uno de los que bastante se utiliza, chicos, es el surfanta. Que es uno natural. Es muy bueno. Surfanta. De surfanta, el acto de ahí lo pone así, como surfanta, tal cual. ¿Cuánto es la dosis de surfanta? 100 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? Que es lo mismo decir 4 CC por kilo. ¿Por qué, doctor, 4 CC por kilo? Porque la ampollita viene de 25 miligramos por cada CC. Entonces, lo de 4 CC sería 100, pues, por kilo. Ahí está la dosis. Surfanta, por si es que viene surfanta. ¿Ya? Pregunta de nivel sería eso. Muy bien, doctor. Otro dato de sulfactante. Mira, te he dicho, el mejor es natural. La dosis, 100 a 150 miligramos por kilo por dosis. Te mencioné el surfanta. Muy bien, otro. Otro dato. ¿Por dónde se aplica el sulfactante de doctores? Entramuscular, endomenoso, interrectal. ¿Por dónde? Endotraqueal. Muy bien, endotraqueal. Otro dato. Pregunta. ¿Yo puedo repetir la dosis o no? Sí, se puede repetir la dosis. Es más, para surfanta te dicen que le puedes dar cada 6 horas por 4 dosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro dato de sulfactante. Chicos, por favor, te puedo hacer una pregunta así en simulacrua. De la siguiente manera. Chicos, si tu paciente tiene membrana y alina, si tiene membrana y alina y tú le das surfactante, debe mejorar. El paciente que tiene membrana y alina y le das surfactante, debe mejorar. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con esto? Si yo te digo, un paciente que aparentemente tenía diagnóstico de membrana y alina, y yo le doy surfactante, y no mejora nadita, ni un poquito. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el siguiente paso? Descarta otra cosa. Lo más probable es que no sea membrana y alina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Ahora, otra pregunta. Doctores, el surfactante, pregunta, ¿siempre se da en una membrana y alina? ¿Sí o no? Chicos, no. Obviamente, si en la pregunta te ponen, paciente con membrana y alina, ¿qué le tiene que dar? Surfactante marca la clave. Pero, aumenta tu nivel. No toda membrana y alina requiere surfactante. Y te lo demuestro. ¿De qué va a depender, doctor? De su estado, de su acidosis y de su requerimiento de oxígeno. Miren, veamos. Tenemos esto. Síndrome de distancia respiratoria del agudo. Agudo. De recién nacido. Chicos, esto es sinónimo de decir membrana y alina por si acaso. Si tú vas, esto es una tablita del Up to Day. Si tú vas al Up to Day y pones membrana y alina, no vas a encontrar. Tienes que poner síndrome de distancia respiratoria del recién nacido. ¿Ya? Su sinónimo. Muy bien. Chicos, ni bien nace el bebé. ¿Qué tengo que ponerle? Fase 2 mínimo. CIPAP. Y luego de CIPAP te preguntas. ¿Cómo está el requerimiento de FIO2? ¿Requiere mucho FIO2? ¿Requiere poco FIO2? ¿Punto de quiebre? 0.4 o 40% de tu máquina. Pues en la máquina, tú ves ahí, FIO2. Si el requerimiento de FIO2, chicos, es menos de 40%, no tiene apneas, ¿qué hago? Manténlo en CIPAP. ¿Qué doctor, no le pongo su factante? No. Manténlo en CIPAP. No requiere. En cambio, si está con apneas, si está, doctores, con un requerimiento de FIO2 mayor o igual a 40%, lo puse en el simulacro difícil. ¿Qué va a hacer? Aplicar su factante. Doctor, estaba con CIPAP. ¿Qué hago? ¿Le pongo tubo y lo conecto a ventilador mecánico? No. Ponle el tubo endotroquial, pero solamente para aplicar el su factante. Ahí está. Intubarlo y administrar su factante. Correcto. Doctor, ¿pero otra situación que estaba acá en CIPAP? Muy bien. Si lo mantienes en CIPAP porque no requerió mucho FIO2, obténle un ABG. Doctor, ¿qué es ABG? El ABG, pues, análisis de gases arteriales. Y pregúntate, ¿cómo está el pH? ¿Y cómo está el requerimiento de FIO2? Si el requerimiento de FIO2 sigue menos de 0.4 y no está en tanta acidosis, o sea, por encima o mayor o igual a 7.2, BACAM no requiere su factante. Manténlo en CIPAP y así según lo requiera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicos, entienden? ¿Sí? Ya, muy bien. Doctor, en cambio, si el pH cae menos de 7.2 o su requerimiento aumentó más de 0.4, que es lo mismo decir, más de 40% de oxígeno, ahora sí, aplica su factante. Ahora, obvio, después de aplicar su factante, chicos, pregúntate nuevamente, ¿cómo está el ABG? Mira, estás acá, le pides ABG. Doctor, el requerimiento es menos de 0.3 y su pH más de 7.25 o su requerimiento aumentó, mayor o igual a 0.3. Entonces, doctor, si es menos de 30% su requerimiento, extúbalo y manténlo en CIPAP. Si quieres CIPAP nasal, mantén el CIPAP, extúbalo. Ya no vas a poner otro su factante. Pero si su requerimiento sigue mayor o igual a 0.3 o 30%, ¿no? Sigue un poco elevado, puedes darle a adicionar otra dosis su factante. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿puedo repetir su factante? Sí, claro que sí. Y ahí le puse otro, otro, para su coche. ¿Y por qué acá pone 0.4 como límite y acá abajo otro pone 0.3? ¿Por qué? Porque se sobreentiende, chicos, que si ya aplicaste su factante, ya aplicaste su factante, se sobreentiende que debe mejorar. Por eso no puedes tomar el mismo parámetro de 0.4, debe ser menor, 0.3. ¿Correcto, chicos? Muy bien, ese es el manejo, entonces, de membrana, de membrana Yalini.